Queremos apuntar un poco más a estar más adelante Así que bueno, acá estamos entrenando Bueno, vos sos conocedor del karting Si, he corrido bastante, de los 2009 empecé hasta el 2013 Que tuve que abandonar por un problema de... que se me operaron el hombro Pero yo corrí en tierra y bueno, hoy estamos entrenando en el asfalto Que es más a lo que estoy apuntando para el Córdoba Pista, ¿no? Córdoba Pista, es el tema que se acerca, la carrera que se acerca ¿Cómo viene siendo hasta acá para vos el año? ¿Cómo te preparás para el fin de próximo? Bueno, la verdad hemos hecho unas pruebas con Gastón La verdad que nos fue muy bien El auto muy satisfactorio Dio buenos resultados Esperamos tener un buen resultado acá en el Cabalén Bueno, Herman, ¿y cómo sigue para vos el año? ¿Cuáles son los objetivos para estas tres fechas? Son tres finales durísimas para todos ¿Cuál es el principal objetivo en este segmento final? Bueno, la verdad es que queremos arrimarnos un poquito más a la punta Veníamos bien, hemos perdido un poco el auto Lo volvimos a encontrar ahora en estas pruebas que hemos hecho Y bueno, entrenarme bien el verano Para ver si podemos apuntar el año que viene a ser un buen campeonato, ¿no?